y 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 El 1st down and 10 for Mays. Handoff, number 17, and he is brought down. Handoff straight up the middle. Handoff, touchdown. 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 Handoff, Handoff. Handoff, touchdown. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡V a participación! ¡G-E-A-G-G-R-L-I-E-' ¡V a participación! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Back to the shotgun... Y'all block somebody Take off, take off Jackson ¡Gracias! 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 ...reporting the end zone away from the scoreboard. That will be the end of the game score. Riverwood's parents are zero. Washtenaw ¡Suscríbete al canal!